Hola, ¿cómo están? Esto es Big Data y título de este capítulo se llama A la basura y a qué me refiero. Con el comercio cerrado, con los trabajadores confinados en sus casas y sobre todo con los restaurantes cerrados, con poco intercambio comercial entre países, por todos esos problemas los alimentos se están botando a la basura por toneladas. Un caso, les cuento. Esta semana un llamado bastante inédito de los productores de papas belgas para que la gente comiera papas fritas, que son belgas, no una vez a la semana sino que dos veces. Esto para que no tuviesen que o para sacar 750.000 toneladas de papas que tienen hoy en sus bodegas con el riesgo de que se echen a perder. 750.000 toneladas. Lo están exportando y los precios, hay precios que le están dando ante tanto stock que le escuché a un productor decir que les convenía más dársela a los chanchos que venderla porque lo tienen que transportar. La leche, otro producto que está en problema, los productores de leche. Están botando en eeuu la friolera de 14 millones de litros diarios, diarios. Cuando hay gente muriéndose hambre, qué horror. 14 millones de litros diarios están perdiéndose en eeuu. En Inglaterra la cifra es de 5 millones de litros a la semana. Los huevos, también están en problemas los huevos. Y no es que la gallina no los pongan, los ponen, pero no tienen como como ponerlos en el comercio. 750.000 huevos a la basura cada semana en eeuu, según el new york times. Y como en esto siempre hay perdedores y ganadores, ¿quién ganó? Adivinen. El jugo de naranja que venía a la baja, muy a la baja, su consumo subió 38% durante la crisis porque la gente le atribuye la famosa vitamina C, el cítrico que ayuda a mejorar la gripe. Esto es Big Data. Enrique Mujica, nos vemos en el próximo capítulo.